Ahora tenemos una grata noticia para todos los colombianos, y es que se ha confirmado que el Papa Francisco beatificará al cura de Armero y a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, durante su viaje apostólico a Colombia. El director de la sala de prensa del Vaticano, Greg Burg, confirmó que en Colombia el Santo Padre beatificará al cura de Armero y a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca. La noticia se produjo el mismo día que el Papa firmó los decretos que reconocen el martirio de ambos colombianos. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo nació el 14 de febrero de 1916 en Santo Domingo, departamento de Antioquía. A los 24 años fue ordenado sacerdote de los misioneros javerianos de Yarumal. El 19 de julio de 1984 fue designado obispo de Arauca, cargo en el que sirvió hasta que fue secuestrado y asesinado a los 73 años de edad por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Por otro lado, Pedro María Ramírez Ramos, también conocido como el cura de Armero, nació el 23 de octubre de 1899 en La Plata, un municipio colombiano ubicado en el departamento del Huila. En 1931 se ordenó como sacerdote. Tras pasar por varias parroquias, en 1948 lo nombraron párroco de Armero, donde durante una revuelta, un grupo de asesinos irrumpieron en la iglesia y lo asesinaron a machetazos un 10 de abril de 1948. ¡Gracias!